Óptica Gutiérrez te ofrece para este carnaval la más interesante y curiosa colección de lentes de contacto ideales para tu disfraz. Unas lentes de fantasía que harán que se vuelvan locos con tu mirada. Además, como siempre en Óptica Gutiérrez, encontrarás lentes de contacto con o sin graduación para realzar el color de tus ojos o cambiarlo en una amplia gama de tonos y a precios que hay que verlos. Ven a ver la mayor colección de lentillas de efecto para este carnaval. Todo eso y mucho más lo encontrarás en tu Óptica, Óptica Gutiérrez. Como siempre y un año más con el Carnaval de Chipiona.